Se acaban de conocer, supongo. Sí, claro. Bueno, Argentino, México, un partido difícil para ambos. Va a haber mucha fricción, quizá, en el partido. Pero este es el ejemplo de lo que se busca, ¿no? Disfrutar el partido juntos y no como lo que hemos visto, ¿no? Que incluso se encontraron en algún lado. Pero, ¿qué esperan ustedes para el partido de esta tarde? Primeramente, obviamente, cada uno viene a alentar a su equipo en busca de ganar y poder seguir en el Mundial. Más allá de eso, esto es una fiesta del fútbol. Y como hincha, fanático del fútbol en general, pero vengo de la mejor manera a disfrutar. Somos todos hermanos, a todos nos gusta disfrutar de la pelota. Un resultado deportivo nos modifica en lo más mínimo lo que es mi esencia y mi manera de ver las cosas. Es mi tercer Mundial, perdón, ¿eh? Es mi tercer Mundial y así ojalá pueda vivir mucho más compartiendo gente de todo el mundo. Excelente. Un partido también difícil, ¿no? Es correcto. Muy difícil. Pues sabemos del poderío futbolístico que tiene Argentina. Y pues México va a buscar todo para poder clasificar a la siguiente ronda. Y como decía mi compañero argentino, pues lo principal es disfrutar el fútbol, ¿verdad? Todos en familia, en paz, disfrutarlo y quitarnos de cosas, de problemas. ¿De qué parte de México eres? Del norte de México, cerca de Monterrey. De Monterrey. ¿Y tú? Buenos Aires, capital federal. ¿Cómo te llamas? El Tano de Devoto. Tano de Devoto. Rolando, Rolando Cantú. Bueno, felicidades, gracias muchachos. Muchas gracias. Es solo.